miren mi gente, todo lo que acaba de pasar, se metió un gilgarito amarillo adentro del trampero del picahueso albino, este gilgarito me tocó a ver si se le escapó a alguien, está comiendo en la terra del picahueso albino, acá porque allí son grandes los huecos por eso habrá pasado por allí, porque a los costados tiene paso fino, pero ahí está el gilgarito amarillo gente mire, está metido con el albino ahí